Sindicato Mexicano de Electricistas informa Pero bueno, eso es mi culpa y le tengo que aceptar Solamente de manera de referencia porque algunos compañeros Hacen comentarios de que repetimos la información Pero es necesaria repetir alguna información En el caso de la supercibecia extemporánea Quienes no hayan acudido o se conocen a alguien que no haya acudido Y que no haga la brevedad posible en portales La está declarada en 1224 El hecho de no tener la supervivencia normal Está obligando, ya han ido a verme compañeros a la oficina Para que de manera excepcional Trate yo los casos de supervivencia extemporánea Para ver si les pueden no suspender su pana Y es inevitable, es inevitable la suspensión del pago Porque tanto no se procese en el sistema de cómputo La supervivencia normal De así, de manera de capitoria, si de capitante Se corta el pago de la catorcena Entonces es necesario que acudan a presentar su supervivencia Y aquellos compañeros que ya les presentaron Y que han concurrido a solicitar el apoyo Estamos tratando de hacerlo de la mejor manera Solamente que se nos ha dicho que Puede tardarse entre 3 o 4 catorcenas La recuperación del pago de las catorcenas De que fuera el objeto por no pasar la supervivencia Ahora bien, ya se, como decía el compañero Gracias primero y lo ratifico Ya se está pagando el 25% por edad 65 años de edad Del año 1950 o anteriores Solamente que no damos más datos Que el pago empezó el 11 de este mes Y terminaré el 29 Para quienes quieran saber Su fecha de pago Pasen a la oficina de los jubilados Y ahí les daremos la fecha No la podemos hacer pública Por la protección que debemos de tener En tanto que vamos a cobrar una larga Y la delincuencia está desatada A compañeros y compañeros Esas son las cosas que Permanentemente estamos diciendo La otra cosa Que tiene que ver con la aplicación De los estatutos El respeto a los estatutos Es en la aplicación del capítulo 5 De los propios De nuestra ley interna Y el día viernes se dio cumplimiento A los estatutos Son parte de una sola artanilla Que se presentó El día viernes Debo decir Que no se presentó Ninguna otra artanilla Y como A lo que me han dado Los cánones Esta artanilla Tendrá que hacer A través de sus representantes Tanto el comitério Como el auxiliar El apopio de firmas Para poder registrar Como ustedes ya observaron Para los que ya lo hicieron De vuelven Para los que no lo han hecho A la entrada De los urgentes 98 Que es este edificio Este compañero Alfredo Hernández Como representante Propietario Y su auxiliar Para que pasemos a Si así lo deseamos Ojalá así sea Estapar nuestro Número de credencial Nuestro nombre De nuestra firma Y puede ser registrada El tiempo y forma Por el compañero Alfredo Hernández Esta artanilla Se llama 11 de octubre Y le encabeza El actual secretario general Del sindicato Mexicano de lexistas Y hoy es candidato A otro cargo El compañero Martín Esparza Flores Hay otra actividad Que se llevó a cabo El próximo El próximo sábado pasado Y de la cual seguramente Va a ser a la fusión Nuestro compañero Secretario del trabajo En tanto que él estuvo En esa audiencia En la Junta Federal De concilia, visión Y arbitraje Sobre el programa Habitacional Que el SAE Reclama Para los compañeros En resistencia Entonces El compañero Secretario del trabajo Abundará Sobre el tema La otra cuestión Que se hermana Con lo que Acabamos de escuchar De la doctora Anelena Macías Es Lo que se está Desarrollando A través De los diversos Estados de la República En una caravana Por la defensa del agua El territorio El trabajo Y la vida Tiene tres vértices Un año Noroeste De ahí partió En Pica Sonora Una en Piedras Los estados de la República Pero Habría que ver Por qué Está la caravana Ahí Por qué Hoy están En la Yara Recordando Un plan de Yara Que se Firmó en todo caso Históricamente Mañana Estarán En Xochimico Conjuyendo Las tres Alas de la caravana Que Llegarán A México A la visita federal El viernes A las cuatro De la tarde En el Zócalo Algunos De cuenta Que están Hablando De delincuentes Y ha servido Ese evento De caravana Para que El esculto E imbécil De Javier A la Torre Haga Haya demostrado A nuestro compañero Secretario General Martínez Parza Flores Pero no se ponen A razonar Y claro Que no se lo Hice una sociedad ¿Por qué La caravana Está en la calle Y en los estados De la República? Ah Pues está la caravana Ahí Compañales Y compañeros Porque Las malditas Reformas Estructurales Llevan A ello Todas las Reformas Estructurales Llevan a ello A que perdamos Agua Y ahí está En el Congreso La iniciativa De ley Para privatizar El agua Quedan Sustendido Porque no Les cumplen El proceso Electoral Nacional Para el 7 de junio Que se arme La Tremolina Por la venta Del agua Por la privatización Del agua Y el frágil Que se señala Virtud Del uso De la tierra Como De utilidad Pública Lleva precisamente El asunto De la reforma Energética Y entonces Esas dos cuestiones Agreguen Ofenden Y socavan Los derechos De los grupos Indígenas Que habitan En México Por eso La tribu Ya aquí Ya ha denunciado Y ha protestado Y sigue protestando Y a nivel nacional Porque de eso Se trata De que inclusive Calderón Apaginó a Padres Y el gobernador De Sonora Para que hiciera Una presa para él Y para las transnacionales Y para los campos de Goro Que están hoy Ahí en Sonora Compañeras y compañeros ¿Por qué está la caravana En la calle? Pues porque Aparte del despojo Del agua Y de la tierra Hay un despojo Inmenso Al trabajo En México Y la prueba Más fehaciente De ese despojo Del trabajo En México Es el sindicato Mexicano De hechicistas Con la extinción A través de un maldito Decreto de Calderón Para distinguir A Dios Y todas A Dios Si es que ese puente Merece Ese puente Madre Ese es un individuo Merece Más compañeros Y compañeros Porque está al lado De otro Quien sospeta Común Senador Para el profesor De la modernidad Del país Que es El que me está Facasado Javier Lozano Claro Claro Entonces Está la caravana Porque así Han obligado A los ciudadanos Mexicanos A ser obligado Al pueblo A salir A que se visualicen Esos conflictos Que hay en el país Porque las autoridades Mexicanas Empezando por el presidente De la República Le va de gorro Está adorfinado El sistema neoliberal Para entregar El país Sus recursos Naturales Y Estratégicos Porque A eso Le están reclamando Le reclama El Fondo Monetario Internacional Y el Banco Mundial Porque Le están pasando La captura Para llevarlo En su momento A la presidencia A Enrique Peña Nieto Compañeras y compañeros Entonces Lo que están haciendo Los caravaneros Y hay que tomar Un ejemplo Claro Algo Reconocimiento Están luchando Todos Concatenando Articulando Las luchas Porque no podemos Dejar Que nos sigan Volpeando Y ¿Quién me decía En ese Unos días Se me secó Un compañero Así como Molesta Y nosotros ¿Qué tenemos que hacer Haciendo las caravanas? Pues la caravana Por iniciativa De los invitados Se marcó En esos conciertos Del agua Y el territorio También el empleo Compañeras y compañeros Y lo que nosotros Aquí desconocemos Lo que no valoramos Lo que no entendemos Y comprendemos O nos hacemos Los archivos Otras personas Reconocen Lo que estamos haciendo No solamente Las caravanas Si nos Reconocen Desde hace más De cinco años El domingo Pasado Se publicó En la jornada Una columna Suscrita Por Guillermo Almeral Que dice San Quintín Victoria De los trabajadores Un solo párrafo Primero Los horteleros Rebistas De San Quintín En Baja California Han logrado Con su lucha La liberación De cuatro compañeros Presos La represión Por protestar Por tus derechos Presos Y un salario mínimo Garantizado Por el estado De doscientos pesos Por ocho horas De trabajo Su aliento Y tendrá resistencia A su enfrentamiento A una represión Salvaje Y al apoyo De los sindicatos Compactivos Y a la nueva Central Obrera Así como La amenaza De los trabajadores Agrícolas De Canadá Y Estados Unidos De boicotear La producción De San Quintín Si no se resolvió El conflicto Les permitieron Silvitalizarse En alianzas De organizaciones Infundadas Un columnista Que hasta donde Yo he comprendido Cuando escribe Trata de ser Inmarsal Pero que no Puede dejar De reconocer Que se está Tratando de articular Una lucha general En defensa De nuestros propios Derechos Y otro artículo Dice lo siguiente Pongamos atención De ahí la importancia De la solidaridad Y la fraternidad Obrera internacional De los trabajadores Agrícolas De Canadá Y Estados Unidos Y de la solidaridad Del sindicato Mexicano De medicistas Otros Otros gremios De sindicatos Porque saben Y entienden Que luchando Por las mejoras Salariales Y mejores condiciones De trabajo De los jornaleros De San Quintín Detienen Al mismo tiempo Sus propios Derechos Frente a la alianza De civil y feroz Entre los explotadores Y los servidores De los mismos En el aparato De los Estados locales Y el estado nacional Quien piense Objetadamente Ciertamente Que en nuestra lucha La vamos a poder Ganar Somos como gremio Está equivocado Necesitamos Del poder De las alianzas Del poder Del pueblo De la organización Y la articulación Porque nosotros No vamos a ganar Compañeras y compañeros Porque están Vean ustedes Hoy como se contratan A los trabajadores No los contrata Directamente A una empresa poderosa Contrata ahora Subcontrata ahora Por la expresión Para precarizar Es decir Pagar salarios Evisuales Y prestaciones Y tercializar El empleo Eso es La reforma laboral Y aquí nos tienen ya En ese sentido A la reforma En el ambiente General del trabajo Y por eso No pensemos Que nuestro asunto Está Distinto Diferente Apartado Que los problemas Nacionales Somos parte De la problemática Nacional Y por tanto Debemos Y articularnos Organizarnos En un movimiento General Que creiga la virtud De formar un Frente amplio Nacional En defensa De nuestros derechos Como pueblo Como ciudadanos Como trabajadores Como campesinos Como indígenas Como estudiantes Como mamás De casa Etcétera 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 Compañeras Y compañeros Esa es una razón Muy importante Pero también Nos encontramos Con que Hay Yo creo que Una enfermedad Mental Esquizofrenia Persevisión No tiene entendimiento O Si no es eso Es quizás Que de manera No deliberada O quizás deliberada Se esté haciendo el juego Al gobierno Porque ya hay Panfletos Que reflejan Que independientemente De las discrepancias Y las discordancias Hoy El llamado Tiene que ser Unitario Tenemos que En un momento dado Posconer nuestras diferencias Salvar La responsabilidad Y fortalecer la unidad Para que salgamos A ver En ese conflicto De ahí la importancia Compañeras y compañeros De lo que sucede A partir De 15 de abril Con la convocatoria De la Secretaría del Interior A un proceso electoral Y lo que sucede Hoy ya Estamos aquí El próximo 16 de junio Y hasta el 27 Del mismo mes Entramos Al proceso De votación De las elecciones Para eleger A 13 miembros De la dirección De sindicato 13 cargos Dentro de los que se encuentra La Secretaría General Y Porque no hemos Un candidato Cuestionado ¿Qué pasaría Si no fuésemos a votar? ¿Qué pasaría? Como es una sola planilla Pues no votamos Y de todas maneras Va a ganar la planilla ¿No? Va a ganar Martín Grave Error Si eso pensamos Estamos cometiendo Un grave Error Primero Tenemos que Dar cumplimiento A los estatutos Punto por punto Artículo por artículo Inciso por inciso Porque Si no lo hacemos Nuestros detractores Los traidores Y una de gobierno Muy importante Van a tener En sus manos El pretexto Para declarar Y declarar Y legar El proceso Y buscar La resolución Forzada Del sindicato Mexicano De estos ciscos Entonces Tenemos que dar Fiel cumplimiento El ordenamiento De los estatutarios Nueve Tenemos que ir a votar De manera Muy tranquila Pero muy masiva El cumplimiento De la votación En el voto universal Refleja Debe reflejar La voluntad De los arrendados San sindicato En un proceso electoral Decidir y definir Quienes son los que van a llevar a cabo Nuestra defensa Nuestro derecho Y mantener vigente El contrato Que verón De sindicato Mexicano De electricistas Eso es precisamente La vigencia De sindicato Lo que nos debe Poner en alerta E ir a votar Porque Si no Nos dan La toma de nota Que marca El artículo 377 Me parece De la letra del trabajo Entonces No hay mesa directiva De robada Y está el pretexto Para quitarnos El registro Compañeras y compañeros Y terminar con el sindicato Mexicano De electricistas Y eso es lo que tienen Los traidores Y eso es lo que tienen Una parte muy importante En el ambiente De peñamiento Eso es lo que reviste La votación Pensar De manera somera De la ley Que se va a ganar En todas maneras No Necesitamos ir a votar De manera masiva ¿Por qué? Nadie desconoce Que estamos aquí En un conflicto De más de cinco En unos seis meses Nadie desconocemos Que El poder Y los que están en él Cuando nosotros Con el ESME Han venido Postergando De manera Mañosa Y tramposa La solución Al conflicto Del ESME Con la empresa Generadora Y con la sociedad Cooperativa Ustedes Lo han notado Se han hecho Dos soncistos Y eso ha sentido Para que Voces discordantes Interiores Echen su rato A recosar Para Buscar Tener un culpable Denostar A la elección Del sindicato Y particularmente A los secretarios Generales Marquines Pasadores Pregunta ¿Es Conveniente Que Así como Hemos navegado En aguas Turbulentas Más de cinco A seis meses Con una embarcación Que quisieron Que se naufragara Y que se hundiera Y que está En flota Y que se mantiene En camino Con un timón Firme ¿Es conveniente Cambiar al capitán? No Es nada Que no es conveniente Cambiar al capitán Necesitamos un capitán Fortalecido Consolidado Fuerte Con credibilidad Y ese Capitán fuerte De esa embarcación Que es la del ESME Que va a llegar A Ruedo Puerto Compañero Martínez Pasadores La solución Del conflicto Pasa Porque Entendamos Que nuestro Máximo instrumento De lucha Y más Díganse lo que se diga Es la unidad Estamos En un Premio Obrero No estamos En un Premio De armas De casa De licenciados O de estudiantes Esto se maneja Distinto Y por tanto Debemos ir De manera Fuerte Contrudente Voltarnos Sobre las Curvas Para hacer Y no se trata De demagogia Se trata De responsabilidad Hacer La votación Histórica Más alta Del sindicato Mediterráneo De licistas Demostraremos Al gobierno General A los traidores En las voces Dispordantes Que aún a pesar De nuestras diferencias Cuando los apremiados Al sindicato Mexicano De licistas Nos decide La unidad Nos lleva La unidad Nos brinda La unidad Nos apunta La unidad Entonces No hay poder Humano En el sistema Que pueda acabar Con el sindicato Mexicano De licistas Y sus 100 años De historia Ahí tenemos Que reflejarnos En la votación Contrudente Y fuerte Porque debemos Reconocer Que A pesar De las denostaciones En los medios De comunicación De las voces Dispordantes Y los traidores Tenemos un líder Yo no he Si es bueno No, no, no Solamente digo Actuar Verticalmente Honestamente Capazmente Y hoy Estamos en cuenta De definir La administración Laboral La recuperación Del empleo Y el respeto A los derechos Adquiridos De los jubilados Así lo ha hecho Martín Y entonces Compañeras y compañeros Reflejemos Que no Somos Somos Sinprovisados Que nos han Volteado Pero no nos Han ganado Que nos han Precarizado Pero no nos Han ganado No nos han Disuelto Que hemos vivido Etapas De criminalización Llamo la atención Porque Al inicio Gobierno Autónico Yo se le puedo Comer Ir por las Cabezas El movimiento Pues a pesar De que no nos Han ganado Y no nos Van a ganar Que a pesar De los fallecimientos Que hemos tenido De las enfermedades Que hay de compañeros Y sus familias Aquí estamos Presentes Y aquí estamos Los comunidades Y les decimos A nuestros compañeros Más de 15.000 Que están en la resistencia Que juntos Todos Con la atención De sindicato Con Martín Esparza Todavía Hay muchos Sindicatos Mexicanos De medicistas Que de esto Que de participación Que de este Al pueblo De México Compañeros Compañeros Esos somos Nosotros Ahí nos tenemos Que reconocer Que del sindicato Mexicano De medicistas Que del sindicato Mexicano De medicistas Muchas gracias Compañeros Y compañeras Mantente alerta A nuestra transmisión